En Provial se confirma que sólo ha salido positivo un caso de COVID-19 dentro de sus trabajadores. Lamentablemente fue la persona que falleció y que por cierto se contagió de forma externa. Pero Mabel Saucedo nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Provial también dio a conocer que una de las personas que trabajaba con ellos dio positivo para COVID-19. Lamentablemente esta persona falleció. De lo cual también es importante conocer cuáles son los protocolos que se están llevando a cabo por parte de Provial. Con relación si hay personas en cuarentena, si también cuáles son las medidas de desinfección que se están tomando. Y para ello Juan Carlos Aquino, bolsero de Provial. Y si nos explica. Bienvenido Juan Carlos. Gracias Mabel. Lamentablemente tenemos que dar a conocer que uno de nuestros colaboradores del área administrativa dio positivo a coronavirus. La semana pasada él presentó quebrantos de salud. Por lo tanto, nuestro personal médico de Provial lo mandó a su casa como medida de prevención. Ayer se dio la información que lamentablemente él había fallecido. Por lo tanto, se activaron los protocolos de seguridad. Por ejemplo, las personas que tuvieron contacto con él fueron únicamente cuatro personas de su departamento. Todos ya están en cuarentena total bajo vigilancia médica de Provial y se mantienen los protocolos de seguridad. Ustedes son testigos cuando han llegado a las instalaciones que se desinfecta, se sanitiza cualquier vehículo que entra a las instalaciones. Por lo tanto, cada persona que ingresa se le proporciona alcohol en gel, se sanitiza también la ropa y el calzado para que ellos puedan ingresar a las instalaciones. Y ya dentro de las instalaciones tienen que mantener las normas de seguridad, la mascarilla puesta y todo lo reglamentario para evitar mayores contagios. En este caso, dos cuestiones, Juan Carlos. Una, las brigadas que se mantienen en carreteras ingresan a estas áreas. Y la otra es los administrativos. ¿Están teniendo modalidad de teletrabajo? De hecho, como medida de prevención, nuestros brigadas en el área operativa no tienen mayor ingreso o comunicación con el área administrativa. Esto es como una medida de prevención. Recordemos que desde que empezó la emergencia de coronavirus o la emergencia sanitaria, se tomaron decisiones dentro de las instalaciones de Provial. Por ejemplo, se está trabajando por medio de teletrabajo. Prueba de ello es que hemos tenido varios enlaces vía Zoom con ustedes para brindar la información pertinente porque continúa el trabajo en carretera. Es importante mencionar que como una medida de prevención, únicamente llegan dos personas por departamento a laborar. Las demás personas trabajan desde su casa y esta es una medida de prevención. Aparte de eso, se mantiene el distanciamiento social, el uso de mascarilla, esto en el área administrativa. Y, por ejemplo, los brigadas de Provial mantienen también el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la careta protectora. Ellos no tienen mayor contacto con los usuarios de carretera. Esto con el fin de evitar mayores contactos. Le agradecemos mucho, Juan Carlos Aquino, por el detalle. En la información ya lo conoce. Entonces, estas son las medidas también que se están tomando en Provial, lugar que tampoco ha sido exento al COVID-19. También en este caso, continuar con las medidas de prevención, tanto en la labor que se realiza por parte de cada una de sus brigadas y también para la seguridad que usted tiene en el momento en que usted se desplaza en el territorio nacional.